Feliz y enamorado, José Rohn no puede ni siquiera esconder más sus sentimientos y ha tomado las redes sociales para gritar a los cuatro vientos lo encantado que está con su nuevo amor. Luciana Sismondi, en medio de una espectacular playa de Cozumen en México, el protagonista de la desalmada se mostró de lo más enamorado con la modelo y conductora argentina, aquí en el cielo, qué gran día, escribió. Además de exhibir carantoñas y complicidad con su amada, también presumió el rico manjar del que disfrutaron en su romántica escapada al bordo de este espectacular yate. A esta cita en alta mar tampoco faltó el champán, las risas y la música. En este caso de Maluma, que amenizó este inolvidable momento de la parejita. El actor mexicano presumió la belleza de su chica, quien deslumbró con su sexy bikinazo. José Rohn confirmó que su corazón está muy contento en una entrevista. Me siento completo y feliz en todos los sentidos. Creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien, expresó. La parejita no ha dejado de escribirse mensajes en sus publicaciones en las redes, unos escritos que demuestran que lo suyo va viento en popa. ¿A qué hora sales al par, bombón? Le escribió el intérprete en una foto de su chica en traje de baño. ¡Que viva el amor!